Siento que mi mente Que va a estallar Necesito estar cerca de ti Quiero escapar una vez más Sentir la libertad y ser feliz Juntos como uno caminar Tenemos tantas cosas que vivir Sentir la brisa fría junto al mar Que nuestro mundo no tenga final Costante un lugar donde la libertad Hacemos con tu forma de soñar Costante un lugar donde hay que algariciar El viento que aquí no lo puedes tocar Costante un lugar donde la libertad Hacemos con tu forma de soñar Costante un lugar donde hay que algariciar El viento que aquí no lo puedes tocar No lo puedes tocar Quiero ser lluvia y mojar tu piel Despertando el sueño junto a ti Ser la flor que perfuma tu ser Que en la tormenta Que en la tormenta te acerques a mi Costante un lugar donde hay que algariciar Costante un lugar donde hay que algariciar Costante un lugar donde hay que algariciar Siostante un lugar donde hay que algariciar El viento que aquí no lo puedes tocar ¡Gracias! ¡Gracias!